Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Saman de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Saludos apostadores de Saman de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 69-23. Para este martes 19 de julio supervisan nuestro sorteo, delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan ya las baloteras con su autorización apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas, La Rebaja y Efecti. A nivel nacional, en el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Atentos, ganadores, su número es 1-8-8-0. Verifiquemos ganadores, 1-8-8-0. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad, juega a Saman de la Suerte. Feliz día.